La Tierra ha experimentado alteraciones sufriendo cambios de temperatura como los periodos glaciares y el calentamiento global. Esto debido en parte a la acción del hombre. Algunas acciones positivas que podemos realizar para minimizar este impacto ambiental son Reduce el consumo del agua cerrando la llave después de cada uso. El consumo de energía desconectando los artefactos que no tengas en uso. El uso de productos tóxicos y contaminantes y lleva contigo siempre bolsas de tela para limitar el uso de bolsas plásticas. Reutiliza alargando la vida de cada producto desde que es comprado hasta cuando es desechado. Por ejemplo, puedes reutilizar una botella plástica rellenándola nuevamente o convirtiéndola para cualquier otro uso. También puedes aportar en esta regla comprando productos de segunda mano para reducir el consumo de productos nuevos. Recicla utilizando los materiales una y otra vez para hacer nuevos productos, reduciendo así la utilización de materias primas. También utiliza en tu hogar u oficina los cestos de reciclaje en donde se pueda depositar materia orgánica, papel o cartón, vidrio, metales o plásticos. Proteger nuestra casa común es responsabilidad de todos y con tu aporte podemos hacer esto posible. Valoremos nuestros recursos. Cuidemos el planeta Tierra.